Miren esta noticia, dice 5, serían ya 6 largos días de desesperación, soledad y sensación de abandono en Valencia. Señor Armado, sensación de abandono ya no es sensación de abandono, es sensación de que parece que quieren que muera, cuando más gente mejor. Porque estas solturas, a día de hoy, no se ha desplegado, no se ha declarado el estado de alarma, como marca la ley que le obliga al presidente del gobierno, esto no es cuestión de una comunidad de Chichinabo, no, es el gobierno central quien tiene las prioridades y la obligación de declarar el estado de alarma y cuando declaró el estado de alarma por el COVID-19 no pidió permiso a ninguna comunidad, lo dice la ley orgánica del año 81, lo dice la constitución, ¿por qué este tipo quiere cocer a Mazón? ¿Y por qué Mazón se deja cocer? En vez de decir, oiga, gestiónole usted, que tiene recursos, ha pedido al GEMAD, no le hacen ni caso, ha pedido a más militares, no le hacen ni caso y sigue las mismas, pero señor Mazón, ¿no ve que le están cociendo a fuego lento? Lo primero que hay que decir es que hay que dar la enhorabuena al pueblo español, al pueblo español que se levanta, que se levanta y que coge su pala o coge su herramienta y va a ayudar. Me uno absolutamente a las felicitaciones que María ha mandado absolutamente a todos ese tipo de asociaciones, a Auxilio Azul, a Espacio Ardemans, a Manolo, a Martín, absolutamente a todos, a todos, vengan de donde vengan, al Frente Obrero, evidentemente absolutamente todos, a todos, porque tenemos que levantarnos, tenemos que levantarnos lo primero... A los voluntarios que han ido, a Cáritas, a la Cruz Roja, a asociaciones valencianas en las cuales yo he intervenido y les he dado dinero, asociaciones valencianas de la caridad, voy a decir el nombre, asociación de voluntarios de protección civil valenciana y unas cuantas asociaciones absolutamente dependientes de Cáritas también, que están ahí desde el primer momento, desde el momento uno. Hay que dar las gracias a Naturhaus, a Naturhaus, a Félix Revuelta, por favor, don Félix Revuelta y su hijo Kilian, que estará allí. A Kilian, que han ayudado con sus vehículos para llevar coches, hay que dar las gracias al dueño de Zara. Evidentemente, y a todos los que humildemente cogen su cubo o su herramienta y está ahí en desprecio absolutamente de esta clase política que en este momento, no en este momento, sino lleva muchos años en los cuales nos están enseñando cuál es el verdadero hacer de esta clase política que no es otro que mirar por sus propios intereses. Pero a la pregunta que usted me quería hacer, y dicho esto como forma de agradecimiento desde el corazón humano de cualquier español, repito, desde el corazón humano de cualquier español que ve cómo los compatriotas suyos españoles están en situaciones, unos han muerto y en otros en situaciones absolutamente precarias y que no tenemos otro deber nada más que ayudarles. Decir que no solamente la ley... Ya dice también la sujeción Alfonso I de España. Por ejemplo, o sea, es innumerable porque lo que hace Levanta ha sido el pueblo español. Un 2 de mayo es lo que tenemos en este momento frente a la clase política. Pero quiero decir, y por entrar directamente en el tema que usted me pregunta, don Jesús Ángel, que no solamente la ley, el artículo 116 y la ley que se desarrolla el 4 de 1981 obliga en su artículo 116 en caso de inundación de catástrofe, como tenemos en este momento general, obliga al gobierno a declarar el estado de alarma, cuestión declarada ilegalmente cuando no la tenía que haber declarado, sino que la ley de protección civil también lo obliga, que en este momento se están pegando el nivel 1, el nivel 2, que es la 12 del 2018, tendríamos que estar en la 3 inmediatamente, en el momento que cayó agua, en el momento. No se puede esperar un minuto. El plan general, además de emergencias del 2020, nos obliga directamente, porque es una emergencia de interés nacional, repito, el plan de emergencias aprobado en 2020 por interés general. Y además la ley de protección civil, en su artículo 29, también nos lo explica de esta manera. Y conforme a estos tres parámetros, primero la ley de protección civil, segundo el plan de emergencias y tercero la ley de protección civil, evidentemente, como no queda otro remedio, articular a través del artículo 116, la ley 4.1987, el estado de alarma, perdón, 81, el estado de alarma, como no puede ser de otra manera, mando único directamente sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mando único sobre el ejército, mando único sobre la protección civil y mando único sobre los voluntarios. Esto es lo que no está haciendo este gobierno. Está dejando morir a los compatriotas, está dejando morir a los españoles y está inasistiendo absolutamente a todos los que en este momento se encuentran en el punto cero de esta dana maldita que nos ha traído doscientos y pico muertos y que evidentemente será mucho más. Y amigos, y hablan de mil o dos mil desaparecidos, ojalá que recuperemos, que no lleguen más muertos y aquí es que no quiero hablar de más muertos, es que aunque hubiera ido un muerto ya hay un culpable.